Hola que tal a todos mis amigos y compañeros coleccionistas Yo soy Marvin, bienvenidos a este su canal favorito preferido Y vean lo que tengo por fin Esto mis amigos, ninguno lo vio venir Es más, ni yo, creo que ni Beto A quien le mando un agradecimiento especial Terribata como los grandes hermano Por conseguir esta cajita H De nuestro surtido de básicos del 2019 Y si de una vez les voy diciendo Ya está llegando a los supermercados Aquí en la Ciudad de México No sé, en otras partes del mundo De hecho sé que ya van adelantados Ustedes no se cansaron de decirme Oye Marvin, ya salió la caja J ¿Qué pasó? Pues no inventen amigos Yo bien feliz de haber conseguido la caja G Y ya diciéndome No, ya van en la J Pero no pasa nada Eso es en otros países Aquí en México Ya les puedo decir que la caja H Ya está llegando Así que abusados No le vamos a dar más tiempo al tiempo Vamos a darle crán a la, la crán a la cajita Porque me urge ver el contenido Cajita super sellada Ya ven, no hay este Pues cintas dobles Aquí de hecho sí hay Pero no respalda el sello de Mattel Pero que pues ese sello a mí me hace Tener un poco de desconfianza No, no sé Tal vez si sale el Super Treasure Gun Me callo la boca Y digo Wow, no pues sí Órale Creo que ya tengo que cambiar la navaja Porque como que ya no está cortando tan rápido como antes Y viene el momento sabroso Vamos a ver qué es lo que viene aquí Un vistazo preliminar Pues no se ve mal la cajeña Vamos a ver qué es lo que contiene Vámonos con los primeros tres Rapidísimo A darle crán a la, la crán El Roaster Ya lo habíamos visto en la caja pasada De hecho pues sí O sea es el mismo modelo En negro y todo el show HW Roasters Este de aquí abajo El Blasto's Moto Esta es una nueva variante Ahora en verde Con esas flamas negras Con el contorno amarillo Oye los escapes en negro Se ve muy rudo esta moto eh Qué bonita está Variante del Blasto's Moto O como le quieran pronunciar Este de acá es nuevo Street Beast Croc Road Croc Road Es un cocodrilo Obviamente Traerá movimiento especial No, no trae acción Lanzapizzas Vean aunque parece Como una cobra no Pero ahí está La cabeza del cocodrilo La parte trasera Escamas Todo muy bien Las llantas muy chulas Base de metal Y body plástico Bonitos estos primeros tres eh Este está bueno Hotel 7 de 10 De esta colección Vámonos Con los siguientes tres Rapidísimo Este Five Alarm El 5 Alarmas Que no Era la salsa De Flanders La de las 5 Alarmas Chile 5 Alarmas Por ahí aprovecho Para decirlo Ya lo saben Apu se va de los Simpsons No podía dejar pasar La oportunidad De poner eso de ahí Épico Épico El buen Dross Echémosle un ojito A esta grúa Bueno de hecho Es un camión De bomberos De rescate HW Rescue Muy bonito En verde 5 Alarmas Rescue En color verde La escalera Estoy seguro Que se hace para arriba Y para abajo Y no viene especificado Aquí Eso me hace dudar De lo que acabo de decir Pero estoy casi seguro Que sí Pero para no quedar En dudas Lo abriremos El lunes En el en vivo A las 8 de la noche Recuerden Todos los lunes A las 8 de la noche En este su canal Estamos en vivo Ahí checamos Que show con esta pieza Vámonos Con el Z-Rod El Z-Rod Tenía rato Que no salía Ahora en azul Con esas flamas Naranjas Que se le ven Chulas Oye creo que Es la variante Más bonita Que han sacado De este Z-Rod Vámonos Con variante Volkswagen Golf MK2 Ahora en azul Oh que chulo Y el tampo de aquí Dice 15 Aquí está El emblema De Hot Wheels Esa línea Lateral La otra Aquí arriba Paralela a esta Que buena variante Vean el cofre Viene en negro Con esa línea Ahí Oh chulada Y esas llantas De estrella Variante 7 de 10 La colección Volkswagen Vámonos Con los siguientes Tres Así Vean Que bonita Ducati 1199 Panigali Variante En rojo Con esa bandera De Italia Bueno pues Ya semeja la bandera De Italia Verde Blanco Y rojo Aquí está El 1199 Panigali Ducati Dice El tampo de ahí Siempre en doradito Ven en la parte frontal Oh Que bonita está Me encanta la tarjeta Me encanta Que bonita Motocicleta Variante mis amigos Una muy chula Así que suerte Para que la encuentren Y las llantas son Redline Ya vieron Ya con la línea roja Papá Que rifada está Vámonos Con los siguientes Salt Shaker Lo vimos en la caja pasada Este de acá El Slide Kick Lo vimos en la caja pasada Y este lunes pasado Lo abrimos Para verificar El movimiento De este vehículo Que por si no lo vieron Ahí está Se sale el copiloto Vale Ahí está Por si no lo vieron Por si se lo perdieron Vámonos Con los siguientes tres Ah Vean Este de acá Mis amigos El 68 Mercury Cougar O Mercury Cougar Como lo quieran mencionar Es lo mismo HW Flames Este mis amigos Es el Super Treasure Hunt De la caja H Vean Que bonito está En ese acabado Verde Militar Pero en acabado mate Esas flamas Vean desde donde vienen Desde el cofre Recorren todo el coche Y terminan En la parte trasera En la cajuela Viene con ese pequeño Aleroncillo Ahí Muy bonito Que chulo está Orale Nada mal En Super Treasure Hunt Debe estar también Épico Ya veremos Si sale o no sale Si no hasta el final Les pongo la foto Como ven Vámonos Con el que sigue Pagani Waira Este que es Brembo En una variante roja Con tampos negros Lo vimos en la caja pasada Pero este de aquí No El Rick Heat No lo habíamos visto Bueno esta variante Speed Shop Ok Speed Shop En color azul Para brisas Amarillo Y negro Bonita combinación Base Metálica Y el body Es plástico Vean el motor Ahí está Todo el antiderrapante Chulo no Bonito Trailer Vámonos Con los siguientes tres Dejamos estos acá Y toma estos de por acá Slide Kick El segundo de la caja Oh papaya De Celaya 67 Perdón 87 Dodge De 100 Este que es Baja Blazers Ahí está Es de baja Con sus llantas verdes Clásicas como no En color gris No es Zamac Es color gris Con sus tampos En amarillo Verde Y negro Mopart Le andan echando mucha promoción A Mopart Creo que ya se los había mencionado Pero lo menciono nuevamente También en el cofre Mopart Y la banderilla ¿No? Bonita camioneta de baja Chula Está 87 Dodge De 100 Mazda RX-7 Una nueva variante Ahora en gris Dice Connie Mazda El tampo En negro En rojo Vean el cofre Que bonito El Mazda Bonito Me gusta Oh no trae tampos traseros Bonita variante De este Mazda RX-7 Y este es Light Kick Ya lo habíamos dicho Vámonos Con los que siguen Los siguientes tres Carbide Este lo vimos en la caja pasada No recuerdo Llantas naranja Body en morado El parabrisas Y también El medallón viene en amarillo Y la base es azul No recuerdo si ya lo habíamos visto Es X-Racers Y no te pases Aquí está El que tanto Les había mencionado McLaren Senna Forza Horizon 4 Por fin salió McLaren Senna A ver si no se incendia esta cosa Esto se va a poner candente Toda la banda Aguas Porque pueden salir las flamas Hasta por la pantalla Estos coches Tienden a incendiarse Este cochecito Lo estuve guardando aquí Justo a un lado De todo este show Porque sabía que iba a llegar Esta cajita Quería hacerles la comparativa Es la marca TSM Model En su línea Mini GT Este es exclusivo De MJ En Estados Unidos Una pieza Que está Tremendamente Bien detallada Esta marca Es una cosa De otro mundo De verdad Pero yo lo tengo aquí Precisamente para compararlo Así que saquémoslo Yo sé que Esta pieza Es otro nivel De hecho hasta en precio O sea no se compara A lo que cuesta Una de estas piezas Que cuesta un dólar Allá en Estados Unidos Y este de aquí Tiene un costo Aproximadamente De unos Veinte dólares Tal vez allá en Estados Unidos Tal vez un poquito menos No lo sé Yo le estoy dando Nada más un promedio En México Ya sabemos que Este de aquí Cuesta veinticinco pesos Ya actualmente Aquí en México Este de aquí Tiene un costo Si lo encuentras De unos trescientos pesos Más o menos Estoy así O más fascinado Vean la escala Es casi exactamente La misma De hecho Podría decir que es la misma Yo agarro este coche Y lo meto en esta burbuja Y cabe sin ningún problema Hasta el momento Se ven muy similares ¿Qué es lo que no trae? El retrovisor Para empezar No lo tiene Obviamente es el Hatwheels Las llantas de este Son de goma Obviamente Este de aquí No trae llantas de goma En la parte trasera Vean el Hatwheels Viene mejor detallado A punto para Hatwheels Viene con el logo De McLaren Vienen las luces traseras El mini GT No trae nada de eso Pero Si trae los escapes Muy bien detalladitos Y el Hatwheels No los trae En cuanto al alerón Este viene en un gris Muy bonito Y este viene En el azul del body O sea no pasa nada En la parte superior Se ve muy parecido Wow Oye Si se ven muy bien Los dos Aunque obviamente Este viene más detallado En los interiores Ya que los podemos ver Sin ningún problema En la parte frontal Que miedo No te pases El Hatwheels Viene con el emblema De McLaren Al igual que el mini GT Obviamente el mini GT Vean Viene con las entradas de aire Ahí bien detalladitas Los faros también Vienen detallados Y el de Hatwheels No trae ese detalle Pero la verdad No se nota Hatwheels se rifó Muy cañón Con esta réplica Del McLaren Senna Escala 1.64 El mini GT Si es mucho más detallado Pero no le pide nada El Hatwheels Vean hasta las llantas Pues ni más ni menos Así me gusta más Este cochecito Que buen detalle Bueno ya no le demos Tanto énfasis A este coche Que es de mis favoritos De esta caja Vámonos Con el que sigue Y puedo decirles Que es saldo blanco Nada se incendió En este unboxing 49 Volkswagen Beetle Pick up La bochoneta Así es como le estaban diciendo No bochitroca Es bochoneta Que aunque las dos Están rudas Díganme cual les gusta más Bochitroca O bochoneta Ustedes escojan Déjenmelo dicho Aquí abajo En los comentarios Esta variante Ya la habíamos visto Y este también Y este también Precioso Vámonos Vamos bien Oye que bonito Unboxing Nissan Ford Lady Z Variante en azul Una variante muy bonita Esas llantas clásicas Se le ven Chulas Los tampos en negro De este lado Dicenismo Bonito detalle En la parte trasera No tenemos tampos Otra vez Que me quedan a deber Los tampos traseros Al menos en el cofre Tenemos tampo ese en negro Oye que bonito está Bonita variante Vámonos Con el que sigue El 2011 Dodge Charger RT Esta variante Ya la habíamos visto En la caja pasada Musulmania Y vean Quien se hizo presente Willy Chair De este compa Aaron Wheels For him Una variante De su silla de ruedas Hasta en la tarjeta Se ve la variante No sé si ya se dieron cuenta Pero este Las llantas frontales Brillan en la oscuridad Las acabo de cargar Y apenas Y se nota Pero ya saben Que en la oscuridad Esto reluce Pero chulo La plaquita Dice Wheels Muy bonita Los detalles laterales Y en En esta basecita No sé cómo decirle ahí Dice Aaron Wheels For him Bonita variante Que recuerden Se le pueden poner Muñequitos de lego Que yo lo hice Pero al puro estilo De Marvin Gómez Vean que chulada Aquí está Marty McFly Y el Doug Brown Vean Así es como puede quedar Una cosa Bien locochona Sin más Vámonos Con los siguientes Tres Orale Que onda con este de aquí Está bien raro Sky Boat Es un bote Que vuela De hecho si es Mitad bote Mitad helicóptero Que cosa tan loca Experimores Claro El 7 de 10 Tenía que ser De esta colección Pero que es lo que hace La verdad Yo veo que eso es de plástico Que se hace para atrás Si miren Le atiné Yo no había visto este casting Se los prometo Lo que hace Esa parte de ahí Se hace para atrás Y se convierte en helicóptero Si lo pones hacia abajo Es un bote Este es nuevo Del 2019 Segurito Para los que coleccionan Los Experimores Este nuevecito Del 2019 Vámonos con el Searot Que ya lo habíamos visto El segundo de la caja Y vean Custom Volkswagen Beetle Variante En gris Igualito que El rojo Que salió hace unas cuantas cajas Pero ahora en gris Con el mismo detalle De óxido Ese azul Los tampos son los mismos Lo que cambia Es el color Este es gris Y el otro era rojo 8 de 10 Variante Vámonos Con los siguientes Tres Epale Este ya lo estaba esperando 2018 Copo Camaro SS Que nosotros ya habíamos visto El primero que salió Este es variante En azul El naranja es el que más me gusta Pero este azul Dígame si no se ve matón Que chulada Ese tampo At Wheels 50TH Me estaban preguntando Oye porque si viene la TH ahí También es Trailer Hunt No mis amigos Así es el diseño del coche Este no es Un super O un TH básico No Si no tiene la flama O si no trae llantas de goma No lo es De este lado dice Copo Y ahí viene el emblema De Hot Wheels 50 aniversario La parte trasera Tenemos el mismo detalle En tampos Lo que cambia Son los colores Este es azul El otro fue naranja Que bonito Está Muy chula variante Vámonos sin más Con el que sigue Electrak Este no lo vimos En la caja pasada Super crumbs Ahora en dorado Bonitas las letras Como siempre En el alerón Dice Hot Wheels Los tampos superiores Laterales Todo muy bien Bonita variante De este Super crumbs Electrak Pero ahora en dorado Carbonator Variante Si el otro No tenía la base Así de azul Y tampoco La botella La botella Era en verde Que bonito Está Para destapar Los refrescos Refrescos Mis amigos Vámonos con los siguientes Tres Vámonos Rapidísimo Gazilla Y las llantas Y las llantas Un muy bonito Casting Que la verdad Me encantaría Tenerlo en mi colección En su variante Super Treasure Hunt De mi colección favorita Hasta el momento Del 2019 Speed Blur Está épica Pagani Waira En esta variante Roja El segundo De la caja Nos vamos Con los siguientes Tres El Rick Heat El segundo De la caja Ok SRT Viper Este lo vimos En la caja pasada Vámonos El Mazda RX7 El segundo De la caja Vámonos Rapidísimo Con los siguientes Tres Oh Este de aquí Amigos No salió En la caja pasada 68 Mercury Cougar Que te pasa No puede ser Oh Si Por fin Mis amigos Oh Creí que me iba a tardar Más En este año Amigos Ya se dieron cuenta Este Oh Espérense Es el Super Treasure Hunt Si Mis amigos Oh Tenía que ser Wow Siempre estoy con la expectativa Muy en alto De que me salga El Super Treasure Hunt Pero Normalmente me acostumbra Que nunca me sale Vean Si salió Oh Aquí está La TH Las flamas Bueno El detalle De tampos Es el mismo Esos llantitas De goma No podían faltar Ahí está El círculo De la flama En dorado Que feliz soy Me encanta Me encanta El segundo Del año Mis amigos HW Flames Y espérenme Un segundo Así está Mucho mejor Los dos Aquí está El básico Y el Super Treasure Hunt Una imagen Habla más que mil palabras Ahí están Las diferencias Ya lo notaron Este es verde Mate Y este es verde Brillante Las llantas De goma La TH De Super Treasure Hunt En la tarjeta También se ve La variante El color Cambia Las llantas También cambian Ok Que buena onda Soy muy Muy feliz Precioso Vamos a dejarlo Por acá No se vaya A dañar 96 Porsche Carrera Este lo vimos En la caja pasada Y es un coche Precioso De verdad Este por acá No salió En la caja pasada Y me da mucho gusto Que salga aquí El 67 El 67 Chevel SS 396 El código Que yo tuve En la caja pasada Ahí no sale Pero en los demás Me imagino que sí Este es Musulmania Y vean el detalle Lateral Todos los tampos El de Hot Wheels Todo el patrocinio Pero uno Es el que Pues te avienta Las luces El de Moon Eyes Ahí están los ojitos Y este también sale En Samac Pero allá en Estados Unidos Ahí está el dato Nada más Se me ocurrió Decírselos Ay no inventen Wow Vámonos con la segunda mitad Ya con una sonrisota De lado a lado Porque No salió El Super Treasure Quitamos el telón Y vámonos Pero como Gordo en tobogán Con los siguientes Tres 70 Chevel SS S-Bagon Una variante Pues bastante ruda HW Flames Esas flamas amarillas Con el contorno En verde En la parte trasera No tenemos tampos En la parte superior Tampoco Pero en el cofre Si tenemos tampos Estos son flames Estas son flamas Papá Muy chulo El 3 de 10 Que bonito está Esas llantas Le quedan Oye se ve Super padrote Este coche Muy bonita variante El 70 Chevel Este de por acá The Dark Knight Batmobile Salió en la caja pasada La misma variante En azul Así que Vámonos con el que sigue También ya había salido Far Lady 2000 En esta misma variante De abejorro Vamos a dejarlos estos Por acá Y vámonos con los siguientes 3 20 para acá 2018 Honda Civic Type R En rojo Vean que bonita variante Tenía rato Que no salió uno así En la parte trasera Tómala papá Ve esa cantidad de tampos Vean la línea negra de ahí El emblema de Honda Aquí dice Type R La placa Las luces traseras Estos detallitas de por acá Que no son plásticos Son tampos No te mandes Oye En la parte frontal Vean que bonita variante Los faros El emblema La parrilla Las luces inferiores Que bonito Está este Type R Del 2018 En su variante En rojo Amigos Búsquenlo Que chulo está Vámonos con los que siguen El 67 Chevel SS 396 El segundo de la caja Perfecto Viene de dos El Bones of Steel Viene también en esta caja Ya lo habíamos visto Vamos a dejarlo por acá Y vámonos por los de por acá Hit Stutter Ok Ya vieron Les voy a dar chance Ya vieron algo Ya notaron un detallito Ahí está El círculo de la flama Experimores El 10 de 10 Y este mis amigos Es el Treasure Hunt Básico Ahí está El círculo de la flamita En plateado Y aquí lo tiene También el cochecito Vieron ahí dice The wheels Viene el muñequillo Por acá Una variante Este fue Tunid Hace dos años Salió en blanco Y en rojo Pero también me gusta Que haya salido Y más porque vean Ya me salió el super Y también me salió El básico Ya 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 Vamos a pararle A tanta felicidad Por un momento For Lady 2000 Y el 2011 The Charger Estos también Ya los habíamos visto Vámonos Con los siguientes Tres Ah Nissan Skyline 2000 GTR En su versión De patrulla Japonesa Creo que yo di por hecho Que era japonesa Vean nada más Ese detalle trasero Ah Que bonito está En la parte frontal Todo en relieve Pero con los tampos Que incluyen Con eso tienes Amigo De verdad La bochoneta En rojo La bochitroca La variante Sale dos veces En esta caja Muy bien Para nosotros Y este de aquí Mis amigos Es nuevo del 2019 Robo Race Ignoro la verdad Creo que es un videojuego Si no me pueden corregir Ya saben Aquí en la cajita De comentarios Por favor Échenme la mano Con este detalle Vean que bonitos Tampos superiores Oye Se ve bien Locochón El número 33 Trae un pequeño Detallito Ahí en rojo Pero toda la parte De arriba Se ve muy bonito Y vean Ahí entra el aire Y sale por acá Muy aerodinámico HW Race Day Este nuevecillo Robo Race Que bonito está Robo Race Robo Car Ni siquiera había dicho El nombre del coche Robo Race Robo Car Vale Lo repito Vámonos Con los siguientes tres Vamos a sacarlos Espero que nos salga Otro super Por acá Estaría muy loco Sky Boat El segundo de la caja Por mi está muy bien The Howlinator Una variante Ahora en morado Con la base En azul Recuerden que este Ya vieron Ahí La plataforma La puedes recorrer Para que quepan Tus vehículos favoritos Aquí arriba De esta grúa Xperi Motors Variante en morado Vámonos con este Ok 68 Chevy Nova Esta variante En Golf Vale Alusiva A esa mítica marca Vean en la parte trasera No tenemos tampos En el lateral Pues tenemos todo Y en la parte del cofre También Golf Y 350 Que bonito También las entradas de aire Para todos los que coleccionan Las variantes Golf Bueno los alusivos A esa marca Aquí hay uno más HW Speed Graphics Vámonos sin más Con los siguientes Estrés Evil Weevil Que es esto Como un escorpión O que caray Es esto Vean ahí está la tarjeta Se ve bien loco Es un bicho ahí Pero tiene cola De escorpión Sus patas Y su cabeza Vean que rudo está Ey Oye ya vieron Las llantas que le pusieron Todo terreno Que bonito Me encantan los ojos Vean que detalles Se ven como asquerosos Pero se ven muy chulos De la colección Street Beast El 2D10 Ok Este es un muy bonito coche Bastante loco No trae movimiento especial Pero ya es especial Está bien loco El 88 Honda CRX Que les digo Es una pieza Digna de cualquier colección Esta variante negro Se ve Oh de miedo De verdad Vean el 5 Alarm El 5 Alarmas Sale 2 en la cajita Perfecto Pues vámonos Con los siguientes 3 Sin miedo No inventes Viene de a 2 En la caja El McLaren Senna Se repite en la caja Que perfección de caja Mis amigos Me retracto Con los amigos de Mattel El que venga Con este sellito azul No significa Que ya la hayan Ordeñado Vulgarmente Así se le dice Aquí en México Solamente significa Creo Que nada más Verificaron que viniera completa Ahora si Me quedó muy claro Vienen 2 del Senna Que buena onda 66 Chevy Nova Flames Oye que bonito está En ese acabado rojo Muy bonito Muy low rider Viene ahí con el patrocinio En la parte superior Flamas 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 Estos flames Nunca se ven Díscolos Con las flamas Le echan Pero acá Con singular alegría Papá Y vean Quien sale Nuevamente En esta cajita Spider Mobile Espero que venga De a 2 También en esta caja Se los estaba diciendo En el video pasado Pero miren Ya vienen 2 Senna O sea si viene nada más Uno de estos No me quejo La verdad O sea está muy muy bien La caja Que buena onda Lo vimos en la caja pasada Ya no le demos más énfasis Vámonos Con los siguientes 3 Hoy estoy impactado Con esta caja Bones of Steel El segundo de la caja Pues vámonos Con el Lil Red 1978 Dodge Lil Red Express Truck Esta variante en gris Con las llantas de Pac-Man Díganme si no se ve Muy bonita El detalle En líneas azules Dice Dodge En la parte frontal Solamente tenemos En relieve Pero en el cofre Tenemos detalle Que bonito Vean en la parte trasera En la puerta La batea Oye Que chulada De camioneta Wow Y este por acá El 96 Porsche Carrera Que es el segundo De la caja Vámonos Con los siguientes 3 Exotic Lo vimos en la caja pasada Es Speed Blur Vean Quien sale de a 2 En la caja 2018 Honda Civic Type R Y vean Hablando de que sale Pura pieza Nueva Y buena Y de a 2 El Robo Race Robo Car Sale de a 2 También en la caja Que cosa tan loca No deja de sorprenderme Esta caja Ya lo dije mil veces Pero de verdad Esta cañona Custom Volkswagen Beetle Viene de a 2 También en esta caja Amigos Pongan atención A este código Que es el mejor De verdad Esta muy loco Vienen dos bochos También 2018 Camaro SS Esta variante Brembo Ahora en verde Ahí esta El caliper El disco Brembo Vienen las llantas Redline Ahí dice Brembo en pequeño El tampo en el cofre Bonita variante Speed Graphics Pues hablando de detalle Grafico Motosaurus Este Dino Riders Variante En amarillo Pues esas cosas ahí Como de los pica piedra También las placas Y las llantitas En verde Que bonito esta Oye Muy bien Muy bien Vamos bien Órale Vienen también Dos tumblers De Dark Knight Batmobile El tumbler Y vean 1978 Dodge Lil Red Express Truck Viene de a 2 En esta caja El Tour Bone También sale En esta caja Sale en la caja pasada Ahí se estrenó Y se repite En esta cajita H Road Squad Bonito Pues vámonos Con los últimos 3 Ahora si Ya terminamos Con esta caja Y el Tutuf Viene también En la caja H Salió en la caja Pasada Vámonos Con el que sigue Bonito Triceratops Sale también En la cajita H Eso ya Se veía venir Ya era Típico 88 Honda CRX También sale En esta caja Que buena onda Amigos Apunten este código Vean Se los pongo Otra vez Es el 99 El 99 De H HT Este código Amigos Se los recomiendo Al 1000% Pues ya vamos a dejar esto así ¿No? Y pues que les digo Yo me voy con un gran sabor de boca Salió de todo Y bastante Espero que Cuando llegue ya de lleno A los supermercados Podamos encontrar Esta variedad Que no sea tan acaparado Y que haya para todos Pues viene en gran cantidad De verdad amigos Échenme la mano Ya saben Uno para abrirlo Y uno para la colección Si todos siguiéramos esa regla Créanme que alcanzaríamos Variantes Todos Yo me voy Muy feliz Muy muy feliz Aquí tenemos El Super Treasure Hunt Que por fin Puedo decir Que volvió a salir Llegó el momento Mis amigos Que no me gusta Pero es necesario Tengo que despedirme No sin antes Avisarles algo Le mando una felicitación De una vez Ya que este próximo lunes Es el cumpleaños De mi hermanazo Beto Super Wheels Brother Felicidades Que la pases a todo dar Siguete rifando Como los grandes La segunda cosa importante Como siempre Ya se la saben Tu mi amigo Que ya estas suscrito al canal No se te olvide Oprimir esa campanita De notificaciones Y te pido un favor especial Tu que ya lo primiste Desactívala Y vuélvela a activar Por favor Porque hay un problemilla Ahí con esa campanita Y Youtube Pues más o menos Esta poniendo fresa con eso Y para ti mi amigo O mi amiga Que aún no te suscribes Que estas esperando Te dejo el botoncito Para que lo hagas Y dos videos Que tal vez no has visto Y te pueden interesar Yo soy Marvin No les quito más el tiempo Muchas gracias por todo su apoyo No olviden dejarme su grandísimo like Si no es molestia Bye mis amigos Me voy A colgar estos dos Directo a la pared De la fama Que feliz me hace Que haya salido Nuevamente Este parcito Precioso Precioso Amor Precioso Hזה H鉄塔 H chaos Precioso